¡Suscríbete al canal! ¡Retrasado! ¡Eres retrasado! Lo siento, pero tú no me vas a matar Ups, se la comieron Los mataron los dos Y yo no fui Pues miren a ver Que necesito matar uno Déjamelo Vale, gracias Lijo de puta Ya está aquí Lijo de puta Tiene la skin en la última No, mate Venga Vamos, puto Lo meteré en el aire Ya sé que me viste Pero déjame vivir Muerto Muerto Y ya está Hola, hola ¿Me ayudas? Estoy cerrando... Estoy lavando aquí las mantas Soy un chinito ninja conmigo Era mi pelea de chinos en él Mira la cabeza adentro Si Pues nada, vengo lo más lourde Para nada, toma, en la boca Lourde, para nada, toma, en la boca Estás construyendo, no? Aquí hay gente, aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente, Jerobie Pero no me ropas esta, cabrón Hay gente, Jerobie Que guarro, Jerobie Las trampas que tengo son mías Ya, ya, ya Míralo Es que no había dejado nada Oh, lo maté Que gol Muy buena gato, guapísimo Aquí, Padrón, Jerobie Comentando En un vídeo que vamos a grabar de baile Conmigo Empezando Lo mejor A 그때 Es que no había dejado nada Pero no había dejado nada